¿Qué es la herida? Es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y, si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente. Apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Finalmente hablaremos de un tipo de hemorragia muy común, la hemorragia nasal. Normalmente es resultado de un golpe, de estornudar o de sonarse y suele detenerse fácilmente. Se recomienda sentar a la víctima para que incline la cabeza hacia adelante y así se drene la sangre de los orificios nasales. Si se inclina la cabeza hacia atrás, la sangre podría bajar por la garganta y provocarle vómitos. Se indica a la víctima que respire por la boca y se pince la nariz con los dedos justo por debajo de la parte dura. Se le da un pañuelo limpio y se le pide que no intente hablar, tragar, toser, escupir o inhalar. Al cabo de 10 minutos ya se puede liberar la nariz. Cuando se haya parado la hemorragia y sin mover la posición de la cabeza, se limpia alrededor de la nariz. Para terminar, se avisa a la víctima que tendrá que quedarse quieta durante un par de horas. Para evitar que la hemorragia se repita, se le recomienda no hacer esfuerzos ni sonarse la nariz. Así pues, tal como hemos visto, la hemorragia nasal se trata así. Inclinando la cabeza adelante y no hacia atrás, presionando la nariz con los dedos. Se despinza después de 10 minutos. Se limpia el contorno de la nariz y se recomienda a la víctima que se quede quieta un par de horas. Gracias. Gracias por ver el video.